¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando tú quieras! ¡Suscríbete al canal! En Jerusalén, Mayadín recurría el miedo para subyugar al pueblo. Sospecho que Guillermo quería matar a Ricardo y apoderarse de Acre. Todos ellos debían ayudar a sus superiores, pero decidieron traicionarlos. Lo que no comprendo es por qué. La respuesta es obvia. Los templarios desean el poder. Cada uno de esos hombres reclamaba su ciudad en nombre del temple para que los templarios pudiesen gobernar Tierra Santa y otros lugares. Pero su misión está condenada al fracaso. ¿Por qué? Sus planes dependen del tesoro templario, el fruto del Edén. Pero lo tenemos nosotros, y sin él nunca conseguirán sus objetivos. ¿Qué es ese tesoro? Es la tentación. Solo es un pedazo de plata. Míralo bien. ¿Qué se supone que debo ver? Este pedazo de plata desterró a Dan y Eva. Convirtió bastones en serpientes. Separó las aguas del Mar Rojo. Fue la causa de la guerra de Troya. Sirvió un humilde carpintero para transformar el agua en vino. Para tener tanto poder, parece un objeto normal. ¿Cómo funciona? El hombre que lo tiene domina las mentes y los corazones de todo el que lo mira, o que lo prueba, como dicen ellos. Los hombres de Garnier. Un experimento con hierbas para simular sus efectos y prepararse para cuando lo tuvieran. Talal les daba nombres, y Tamir los equipaba. Se estaban preparando para algo. ¿Para qué? La guerra. Y los demás, quienes gobernaban las ciudades, pensaban hacer con sus habitantes. Lo mismo que hacía Garnier. Ciudadanos perfectos. Soldados perfectos. Un mundo perfecto. Roberto de Sable no debe recuperar el tesoro. Mientras él y sus hermanos sigan vivos, lo intentarán. Debemos acabar con ellos. Justo lo que has estado haciendo. Hay dos templarios más que aún requieren tu atención. Uno en Acre, se llama Sibran. El otro en Damasco, llamado Jubair. Ve a ver a los jefes locales. Ellos te darán instrucciones. A tus órdenes. Hazlo rápido. Nuestros éxitos están poniendo nervioso a Roberto de Sable. Sus seguidores harán todo lo que puedan por descubrirte. Saben que les busca un hombre con capucha blanca. Así que te estarán esperando. No me encontrarán. Soy una guajan, un pájaro. Toma. Esto es para ti. En agradecimiento por lo que has hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sube a lugares altos para tener una vista de pájaro de la zona. Los edificios altos pueden ayudarte a orientarte al moverte dentro de una ciudad. ¡El héroe de Damasco! ¿Quién me ha pedido que mate a alguien llamado Jubair? Ah, el jefe de eruditos de Salahadín. Un objetivo raro, en mi opinión. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar al maestro? Sus razones tendrán, sin duda. ¿Entonces te suena ese nombre? Los últimos días ha estado muy ocupado organizando a los estudiosos para que prediquen por las calles. ¿Y de qué hablan? De luz y fuego, de expiar pecados. Estos no son más que tonterías apocalípticas. Hablan del sendero hacia un nuevo mundo. Háblame de ese nuevo mundo. No sé nada. No presto atención a la cháchara de esos locos. Bastante tengo con mi trabajo. Muy bien. Me mezclaré entre la gente y veré qué puedo averiguar. ¿Dónde me sugieres que investigue? Al sur de aquí hay una academia y una torre de guardia. Son buenos lugares para empezar. Y al este hay un hospital que te puede interesar. Voy ahora mismo. ¡Qué diligente! Has cambiado, desde luego. Y diría que para mejor. ¡Gracias! ¡Le voy a cortar la cabeza! Altair, tu nombre está en boca de todos y por primera vez hablan alabanzas. Si de verdad has cambiado, quizá quieras hacerme un favor. Hubair ha pagado a ciertos mercaderes para que espíen a los ciudadanos. Les dan nombres a cambio de oro. Harías un gran servicio a la ciudad si encuentras a esos mercaderes y destruyes sus puestos. Eso acabará con su mezquindad. ¿Por qué haces? ¿Ves algo que te guste? ¡Paga por tus pecados! ¡Para qué haces! ¡Por qué haces! ¡Franquíera! ¡Para qué haces! ¡Aquí pepe! ¡Sacen! ¡Ajabay! ¡Ritualiamuz! ¡No me dejo asorcior! ¡Franquíera! ¡Arraba! ¡Hanabay! ¡Ajabay! ¡Vanay! ¡No me dejas asorcior! ¡Franquíera! ¡Suscríbete! 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 Malas nuevas, hermano. He matado a un templario esta mañana. Aunque, en realidad son buenas nuevas. Llevaba una carta que entregué a Numair. Dijo que te buscaría para dártela, pero veo en tu rostro que aún no te ha encontrado. Ve pues, no pierdas tiempo conmigo. Busca a Numair y lee la carta. Solo unas monedas, te lo ruego. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, no se oscura. ¿Por qué corredar de esa forma? Y antes que ellos, sus padres, no tenemos por qué hacer lo mismo. Es necesario... ¡No, por favor! ¡Nada! ¡Ven, hay nada! No debiste involucrarme. Lo sacaremos de aquí. Se lo ha interrumpido para esquivar. ¡Altaí! Hola. Ten esto. Te he buscado en todos los rincones. Por fin puedo regresar a Masyaf. Es la última vez que hago un favor a alguien. No se te permite estar aquí. ¡Han hallado la puerta para defenderlo! ¡Ay, ojalá! ¡Suscríbete a los huevos! ¡Ojalá, ¡suscríbete a los huevos! ¡A ver, a ver! ¡Pues no me maten! ¡Curidio! 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 ¡Necesito comida! ¡Tengo hambre! ¡Solo unas monedas te lo ruego! Quiero verle. Quiero oírle hablar. Puede arreglarse, pero hemos de tener cuidado. Aún hay quienes rechazan la revelación y quieren dañarle. Son unos ignorantes asustados. Parece sincero, pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Me ofende que me hagas esa pregunta. Muy bien. Nos reunimos todos los días en la madrasa. Él viene a hablar y después nos lleva a la ciudad para que la purifiquemos. Me uniré a vosotros. Debes entender que este es un sendero penoso. Exige mucho sacrificio. Lo comprendo. Entonces ven a la reunión. Comprobaremos tu verdadera fuerza. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Unas monedas por favor. No, no lo entiendes. No tengo nada. No te vayas. No te vayas. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Y después lo colcha sobre Jerusalén. Debete evitarlo. Vamos a darme extrañas antes de que empiezas. Tengo hambre, esta ciudad es nuestra. Siempre lo ha sido. Y es nuestro deber defenderla hasta la muerte. Buenos días, Ángel. Si puedes cuidarte en el juez, sea lo que sea, no debes estar. Si vuelves a hacerlo, se amaría en aguantar. He hallado la fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización. ¡No se equivoquéis! ¡Luchamos por nuestra propia supervivencia! ¡El rey infiel quiere bajarnos de la paz de la tierra! Hemos encontrado el lugar. Es tal como lo describiste. Sospecho que querrá encargarse de esto él mismo y rápido. Es mejor no decir nada a los demás. Una sabia decisión. Para ser sincero, estaré más tranquilo cuando todo esto acabe. No tardará mucho, amigo mío. Hoy es el día en que deberían arder los últimos. Chico, ven aquí. ¿Tienes aún la carta que pedí? Sí. Pues ve a entregarla. Encontrarás a su destinatario dentro de la madrasa. ¡Morir y sirviar su pasión! ¡Es luchando por lo que creemos! ¡No existe una victoria que está! ¡Ve a molestar a otros! ¡Fe情ar no siempre! ¡Que me aprueban! dort sal un camino a la certeza de las malas. ¡Vale, que Dios no sea de nombre! ¡No sea del juicio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ponzoña mentes y corazones y lucha por erradicarlo! ¡Coged todos los textos de vuestros hogares y escuelas y traedlos aquí! ¡Tenemos que destruirlos! ¡Adiós! 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 La violencia no es la respuesta, hijo mío. Estoy de acuerdo. Habla y no tendré que utilizarla. ¿Qué pretende vuestro maestro? ¿Por qué tanto odio el conocimiento? Estamos cimentando un camino por el que pronto viajarán todos los hombres. Lleva hacia un mañana mejor. Eso no es lo que yo veo. ¿Por qué estás ciego? Las palabras escritas en estos documentos son veneno. Hubaira es la cura. Él nos liberará de sus mentiras. Solo dices tonterías. Has perdido la razón. No. No la he perdido. La he encontrado. Ahora veo el mundo tal y como en verdades. Hubair me lo ha enseñado. Ahora soy un iluminado. Solo eres un fanático. Eso te hace peligroso. Haz lo que debas. No cambiará nada. No tenemos miedo. Deberíais. Altair, amigo mío. Eres un hombre muy buscado. Igual que yo. Han puesto precio a mi cabeza y debo preparar a mi familia para regresar a Masjiaf. Podrías tú terminar mi misión y a cambio te daré información. Debes eliminar a algunos hombres del barrio de Hubair. Pero date prisa, amigo. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? Por favor, señor. ¿Tienes dinero? Te lo luego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. ¡Vamos por nuestra propia circunstancia! ¡El cielo quiere evalernos de la paz a la tierra! ¡Debemos resistir! ¡Debemos derratarle! El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salahadín cabalga su encuentro para vengar esos actos de barbarie. La verdad que Dios, glorioso sea su nombre, nos sea propicio y nos conceda la victoria. Tu presencia me irrita. Los juegos de la guerra consumen el país. Y vengan a defenderlo. ¡Aquí una campaña! ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué es esto? Hay un asesino suelto en malos tiempos. ¿Por favor? ¡Suscríbete! 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 No tienes escapatoria, que es lo que quieres. Es una dicha verte de vuelta tan pronto y entero. Debo regresar con mi familia, pero antes de irme, aquí tienes. He hallado un mapa que muestra dónde quemarán los eruditos libros y otras fuentes de conocimiento. Ten mucho cuidado y que el futuro vuelva a reunirnos. Presentaré tus respetos a los míos. ¿Algo nuevo, Altair? He averiguado mucho de mi enemigo. Cuéntame lo que sepas. Hubair está obsesionado con purgar la ciudad de todo conocimiento. Un crimen terrible. Ahora entiendo por qué Almualim quiere eliminarlo. Ha recurrido a los eruditos para que le ayuden. Van por las calles, acosan a la gente y les quitan los libros y manuscritos. Mucho me temo que quiere destruirlos. ¡Hay que detenerle! Por eso he venido. Pronto tendrá una reunión en la madrasa Alcalaza. Allí iré y allí le quitaré la vida. Te dejo para que te prepares. Honra a la hermandad. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No des un paso más. ¿Pero qué piensa eso? Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos. Amigo, lo debes hacerlo. Estos escritos atesoran una sabiduría que nuestros antepasados depositaron por una razón. ¿Y qué razón es esa? Son balizas. Son la luz que nos guía, que nos salva de las tinieblas de la ignorancia. No. Esos textos están plagados de mentiras y envenenan las mentes. Mientras sigan existiendo, nunca podréis ver el mundo tal como realmente es. ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? Ellos son el conocimiento. Buscáis en ellos respuestas y salvación. Creéis más en esos libros que en vosotros mismos. Eso os vuelve débiles y necios. Confiáis en palabras. Manchas de tinta. ¿Alguna vez pensáis quién las ha puesto allí o por qué? No. Tan solo aceptáis sus palabras sin cuestionarlas. ¿Y si lo que dicen es falso, como suele ocurrir? Son muy peligrosos. ¡Te equivocas! Estos textos son el don de la sabiduría. ¡Los necesitamos! ¿Tanto amas tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera por ellos? ¡Sí! ¡Claro que lo haría! ¡Pues únete a él! Cualquier hombre que hable como él supone una gran amenaza. ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien. Vuestras órdenes son muy sencillas. Id a la ciudad. Reunid todos los escritos que aún queden y afiladlos en las calles. Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta. Después los destruiremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ciudadanos de Damasco! ¡Estáis haciendo lo correcto! ¡Dejad que purifiquemos la ciudad de su pontoñoso pasado! Esto es un acto de justicia, porque estas llamas alumbrarán una nueva... Dime, ¿por qué lo has hecho? Todos deben ser libres para elegir su fe. No tenemos ningún derecho a castigar a alguien por su credo, aunque no estemos de acuerdo con él. ¿Y qué hago? Tú deberías saberlo mejor que nadie, educarlos. Para distinguir el bien del mal, el conocimiento debe liberar, no esclavizar. La gente no aprende. Sus mentes están anquilosadas. Eres un ingenuo si piensas de otro modo. Esa enfermedad solo tiene un remedio. Te equivocas. Por eso voy a darte descanso eterno. ¿Acaso no soy yo como esos libros que quieres salvar? Una fuente de conocimiento de la que tú disientes, pero aún así prefieres quitarme la vida. Un mal menor a cambio del bien común es necesario. ¿No son los escritos antiguos los que inspiran a los cruzados y los que despiertan la justa ira de Salahadín y de sus hombres? Los libros ponen en peligro a otros hombres y provocan muertes. Lo que yo hacía también era el mal menor. Pero eso ya no importa. Llegó el momento. Este es mi final. Lo que yo he tenido es un gran número de士 y el hombre. No está bien. Lo que yo he tenido es quebsen aquí. Ahora que no hay. Ya no hay ningún problema. Lo que yo he tenido es quebrarse. Lo que yo he tenido es quebrarse. Lo que yo he tenido es quebrarse a la vida. Lo que yo he tenido es quebrarse. Lo que yo he tenido es quebrarse de este lado. ¡Gracias! 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 Pero él creía estar haciendo lo justo, como mis demás víctimas Allanaba el camino para un futuro mejor Claro que lo creía, la mente enferma de un hombre le da la razón ¿Qué cosas he visto estas últimas semanas? El mundo entero parece haber enloquecido Por eso luchamos por el fin de la guerra y el retorno de la cordura Los hombres quieren ser dirigidos Son presa fácil para gente como Jubair que los arrastra hacia el mal Debes irte, Altair, vuelve con Almualim y cuéntale lo que has visto Así sabrá el bien que has hecho hoy La paz sea contigo, Rafik Y también contigo Avanzando la memoria a un bloque más reciente Si has quedado expuesto, tira a los soldados de los tejados O lánzalos contra las estructuras para crear una vía de escape Bienvenido a casa, hijo Cuéntame He tachado otro nombre de la lista Con eso ya casi has terminado tu trabajo Y has recuperado tu rango ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé ¿Por qué esos hombres? Hubair y Sibrand Ah, no lo ves Ellos preparan el camino Y se aseguran de eliminar posibles amenazas Tanto viejas como nuevas Debilitarlos debilita a nuestro enemigo Supongo que tiene lógica Si ellos hubieran seguido con su trabajo El nuestro habría sido en vano No entiendo Les infligimos un gran daño Les hemos cortado los brazos, sí Pero nos enfrentamos a una hidra Cuyos miembros trancenados vuelven a crecer Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez Pronto, pronto Falta poco Ya solo un hombre se interpone entre nosotros Y la meta final Volveré a mi trabajo Cuando antes acabe con ese hombre Antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo Antes de irte Yo también tengo una pregunta Pues hazla ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos Vemos el mundo como es de verdad Y esperamos que algún día Todos los hombres lo vean Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión Podemos someternos a ella Como casi todos O trascenderla ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad Y que todo está permitido Que las leyes no nacen de Dios Sino de la razón Ahora he comprendido Que nuestro credo No nos ordena ser libres Nos ordena ser sabios ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión Y ellos la usan para mandar Sí Y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza Por eso te envié para robar su tesoro Por eso lo tengo escondido Por eso los estás matando Mientras sobreviva uno solo También sobrevivirá su plan de crear Un nuevo orden mundial Coge tu equipo Busca al último hombre Cuando muera Roberto de Sable será por fin Vulnerable Así lo haré Que la paz sea contigo Altair ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.